Música Bienvenidos a Carrecheando Venga, ¿no? Música Tequila Por fin llegamos a Miami Una ciudad que nos llamaba mucho la atención Por este clima tan cálido Teníamos meses deseando estar aquí Y por fin lo logramos Y si no nos conoces Somos una familia que lo dejó todo por cumplir un sueño Camperizamos a nuestra van Que la llamamos Lola Y ahora es nuestro hogar Si te interesa hacer algo como nosotros Y no sabes por dónde empezar Te dejamos aquí arriba un enlace De cómo camperizar tu camioneta Porque nosotros lo hicimos desde cero y sin saber Pero todos nuestros errores te pueden servir Para que tú nos los cometas Te vamos a presentar un pedacito de Miami Y decimos un pedacito porque la ciudad es enorme Vamos a disfrutar y a conocer Miami Así es que acompáñanos Viajero, por fin llegamos a Miami Con un pedacito super rico Pero algo de lo que no nos gusta mucho Es el tráfico Y estamos atorados en él Ya llevamos un buen rato Vamos a recorrer un poco el centro Porque ya casi oscurece Para ver a dónde pasamos la noche Porque todavía nos falta investigar bien Este dato Nos encontramos en una de las estaciones Es del Metro Moogle Y miren es este Algo padre es que te recorre el centro Y es gratis Por fin dejó de llover Nos subimos al metro Que nos trajo al Bayside Marina Está muy padre Aquí hay bastante ambiente Tenemos esta rueda gigantesca Vamos a ver qué más podemos recorrer Porque ya es un poco tarde Todo lo que encontramos Entramos en la parte interna Es todo lo relacionado a tus compras Puedes comprar ropa, recuerdos Un helado, una pulsera, unos tenis, etc Y en la parte externa Es donde está el área de comida De música y de bebidas En Bayside hasta puedes encontrar dinosaurios Y aves exóticas Bueno acá también encontramos La cadena de Bubacom Para que vengan a comer mariscos Y esta cadena es famosa Porque no existía Hasta después de la película de Forrest Gump Que fue en la película Donde Forrest inventa este negocio Y se hace realidad Y se exparte por Estados Unidos Bueno y atrás de mí Está la antorcha de la amistad Y se aprecerá 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 bueno después del paseo en tren ahora vamos a caminar un poquito por aquí estamos ya cerca de lola para posteriormente ver a dónde nos vamos a pasar la noche nos encontramos en Vickers City Center uno de los puntos de interés donde puedes venir a hacer compras aquí en Miami el puente se abre y se cierra como en las películas bueno y en este momento nos encontramos en el River Wall para recorrerlo y por todo el lado del río donde pasan los viajes que alquilan donde están los rascacielos restaurantes vamos a recorrerlo todos y después vamos a volver a subirnos al metro mover para ir a otro punto vamos a ver vamos a ver seguimos caminando sobre el paseo del río y nos acabamos de encontrar esta área donde hay varios food trucks y mesitas de picnic para que disfrutes y consumas lo que cada persona quiera vamos a comer un pequeño aperitivo vamos a ver con unas bolitas de arroz que adentro tienen carne vamos a ver que tal está a ver que tal a ver que tal vamos a ver que tal vamos a ver que tal vamos a ver que tal Por favor, todos clap sus manos. ¡Vamos, chicos! Vean esto, chicos. Regresamos a River Workstation porque Leo vio unos cocos desde la tarde. Y los escondimos. Entonces ahora vamos por ellos. ¿Qué creen? ¡Ahí estaban los cocos! ¡Miren su tamaño! ¡Fueron dos! ¡Dos! ¡Y enormes! ¡Y gratis! ¡Aquí ya andamos preparando los cocos! ¡Miren esto! Una hora más tarde. Ahí va, miren. Aquí tenemos el coco número uno que les habíamos mostrado. Y aquí mi papá anda pelando el número dos. Lleva mucho esfuerzo. Pero bueno, ahí vamos. Arturo ya... Ya la lleva, ya la lleva. Ya la lleva. Ya muy complicado. Ya la lleva de gane. Es duro pelar un coco. Pero... cuestan 12 dólares cada coco. Entonces... Aquí nos estamos ahorrando 24 dólares. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miren el agüita. Ese tenía un poco más. ¡Ja, ja, ja! Ahí está el coquito. No tenían mucha agua, pero están bien carnosos. Hasta aquí el video. ¿Qué te pareció esta probadita de Miami? Esperemos que te haya gustado tanto como nosotros y esto apenas es el principio. Estamos trabajando ya en los próximos videos porque Miami tiene muchísimo que dar. Si te han gustado nuestros videos, regalarnos un like. Dale click a la campanita. Y no te olvides viajero. ¡Nos vemos en la carretera! Tequila! Yeah.